El torneo Apertura 2018 está a punto de entrar a la etapa que más nos emociona a todos con la liguilla. El América tiene más que asegurado su pase a la fiesta grande, pese a que tuvo todo el torneo mucha irregularidad en el ataque, pues su refuerzo más flamante para este torneo, Roger Martínez, no fue ni una quinta parte de lo que se esperaba. Por ello, la directiva tendrá que voltear a ver quién podrá ser una mejor solución que Roger para el próximo torneo. Los rumores ya lo acompañan, pues en varios medios se ha difundido que han puesto los ojos en un jugador de Veracruz. Hablamos del argentino Polaco Menéndez, quien está tasado por su equipo entre 4 y 5 millones de dólares. Cristian Matías Menéndez, de 30 años de edad, nació en Buenos Aires, Argentina, debutó en 2008 con el Anus y ha jugado en Ecuador con el Emelec, en Paraguay con el Club Libertad, en Argentina con Atlético Independiente, Atlético Tecumán y en donde se convirtió en todo un ídolo. Sin duda alguna, la afición no estaría contenta con este fichaje, pues no creen que el killer que buscan desde hace años, tipo Salvador Cabañas, Chucho Benítez, sea polaco, pero hasta el momento para su tranquilidad es solo un rumor. Coméntanos, ¿qué jugador crees que pueda ser el killer que busca Lame desde hace tiempo? Se ha considering crees que pueda tantas mismas con este fichaje, beso de ser el peo y que ha llegado antes que la pau en la calle.!!